Capítulo 37 Jacob ama y favorece a José, quien es aborrecido por sus hermanos. José sueña que sus padres y hermanos se inclinan ante él. Sus hermanos lo venden para Egipto. Y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros, o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. Y él le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿Qué buscas? Y él respondió, Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y se dijeron unos a otros, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, Alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Y sus camellos traían aromas, y bálsamo y mirra, y descendían para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y éstos llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, El joven no aparece, y yo, ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él la reconoció, y dijo, La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, Porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia.